muy buena mi gente de vuelta en tu casa como están bueno en esta tarde acá en república dominicana pues nosotros vamos a inventar una incubadora para para poder incubar los huevos de nuestras colonias nosotros necesitamos empollar estos huevos lo vamos a hacer podemos hacerlo a través de una gallina pequeña que cuando se eche podemos puede introducirle los cambian los huevos por huevo de codornillo podemos hacer una incubadora para estos bueno y para esta incubadora que nosotros vamos a hacer los materiales que nosotros vamos a utilizar para para las mismas serían los siguientes necesitamos por primero una una nevera de esta pues playera de esta de hielo seco con su tapa necesitamos un buen pedazo de alambre de este que es duple duplo para nosotros entonces conectar este foco que ustedes están viendo acá necesitamos miren necesitamos este adaptador de bombilla necesitamos este conector necesitamos un termómetro de esto digital muy bueno para eso para lo que nosotros queremos queremos miren la temperatura 34.3 en este momento siendo las 6 de la tarde y necesitamos con un bombillo este que ustedes están viendo acá este de 40 watts y con esto necesitamos unos tornillos como estos para colocar nuestra nuestro zócalo y lo primero que haremos necesitamos un pedazo de cristal este no tiene forma señores pero es el que yo conseguí porque esto de esto se trata o sea usted va a hacer algo y vamos a trabajar para que nos salga al menos costo posible bueno lo siguiente que vamos a hacer es trabajar con nuestro zócalo introduciendo esta parte del alambre bueno apretamos apretamos con un desornillador de esta manera vamos a ver vamos a ver vamos a ver donde vamos a colocarlo vamos a colocarlo de este lado o de este lado sería más fácil que lo haga que lo hiciéramos pues de este lado para que así pues pues el frente de para acá lo que vamos a hacer es una una pequeña un pequeño orificio vamos a hacerlo por acá que quepa que quepa que quepa que quepa que quepa no hay que hacer ya en este punto nosotros tuvimos que hacer un orificio acá, como ustedes pueden ver con un cuchillo hicimos un orificio para poder colocar el cristal, el pedazo de cristal bueno hay que tener mucho cuidado con este cristal y yo lo que voy a hacer es lo siguiente voy a tomar cinta pegante y la voy a colocar en la orilla de ese cristal que está así y ahora lo que vamos a hacer es, ustedes pueden ver, déjenme mostrarles algo también que hicimos modificamos un poquito la incubadora, colocamos otros zócalos, uno de un lado y otro del otro ya ustedes vieron la manera de hacerlo del primero, entonces conecten a la parte de atrás miren lo que hicimos colocamos un conector de acá, para conectar el otro zócalo lo conectamos de acá pero eso ustedes lo solucionan colocando un bombillo que debe, que por lo menos que sea de 40 de 40 watts, que mantenga la temperatura en 37.5 a 38, que no suba porque el bombillo que yo utilicé me subió la temperatura 39 a 40 casi y yo no podía darme el lujo porque yo estoy haciendo una incubadora que sea sencilla y como estoy haciendo sencilla, entonces tenía que trabajar, tengo que trabajar con un bombillo con dos bombillos que me de la cantidad, la cantidad que yo necesito de calor y estoy trabajando con ese, que el máximo que ha llegado ha sido a 38.5 y de ahí cuando esta sube un poco y yo quiero que disminuya la temperatura, entonces yo apago un bombillo pero si ustedes buscan un bombillo que le de esa temperatura y se mantenga a ese nivel yo porque estoy utilizando bombillos de bajo consumo, entonces no tendrán necesidad de tener que apagar ni mucho menos, sino que la temperatura se va a mantener a ese nivel bueno, entonces vamos a colocar nuevamente nuestros zócalos apretamos con nuestros tornillos, pero antes de eso vamos a colocar nuestros cristales bueno, ustedes vieron el hueco que hicimos, entonces vamos a colocar el cristal como ustedes pueden ver, acá ya vamos a colocar estos bombillos dos bombillos de 5 oa, bueno para que este alambre no nos estorbe lo que vamos a colocar es de en vez acá ya no tenemos más problemas con el alambre bueno, ahora vamos a colocar nuestros huevos bueno mi gente, ya teniendo lista la incubadora lo que vamos a hacer es vamos a colocar agua para mantener la humedad dentro de la incubadora vamos a colocar este envase con agua vamos a colocar un paño porque ese paño va a contribuir a que también los huevos se mantengan un poco calientes en este momento lo que tenemos son 10 huevos vamos a colocarlo así tenemos 10 huevos, no tenemos más pero a medida que ya vayan poniendo nosotros vamos a ir colocándole huevos, marcándolo bueno, ya en este punto como ustedes pueden ver tenemos nuestros 10 huevos colocados acá vamos a colocar el termómetro está frío porque ustedes saben que tiene ahora que empezar a subir la temperatura colocamos nuestro bombillo y tapamos nuestra incubadora y dejamos entonces que ella pues comience a hacer su trabajo bueno mi gente, acá como ustedes también tenemos nuestra incubadora y algo espectacular está pasando y es que ya, bueno, acá descendió la temperatura pero estaba hace un momento porque estaba agregando pues agua un poquito tibia para aumentar la humedad acá ya están, pues los huevos están picando como ustedes pueden ver, si pueden apreciar por acá miren y ese huevito como viene está picando y recuerden que también volvimos a introducir más huevos volvimos a introducir más huevos ya no están los primeros 10 sino que primero volvimos a introducir 10 y después volvimos a introducir 10 huevos más por lo cual tenemos 20 en diferentes etapas bueno, pero lo de la primera etapa ya están como ustedes pueden ver, están ya naciendo ya tenemos 7 huevos picados los demás están marcados, claro, uno tienen una raya azul y otra azul y otra la tienen roja el rojo tienen 5 días después de los primeros huevos y así sucesivamente y el otro pues el día 11 es decir que tienen, pues tienen una diferencia de días y por ende vamos a tener diferentes nacimientos el agua como ustedes pueden ver está un poco, puede ver 12 tiene unos pajaritos, ya no la hemos cambiado la hemos dejado, lo que hemos ido es agregando nueva agua agua fresca para que ellos puedan mantener la humedad ahora como están algunos naciendo entonces lo que hicimos fue agregar un poco de agua tibia para mantener, vuelvo y repito, la humedad bueno, también por otra parte nosotros bueno mi gente del huerto en tu casa ya culminando con lo que es nuestra incubadora quiero decirle que nacieron 8 codornil de los 10 huevos que nosotros pues colocamos al principio recuerde que después que colocamos 10 huevos más después de 5 días y después de 10 días volvimos y colocamos 10 huevos más y entonces tenemos un total de 30 huevos de lo cual los primeros huevos ya a los 15 días de codornil los primeros 10 nacieron 8 y acá están los cacarones ahora vamos a destapar nuestra incubadora y vamos a ver los pollos de codornil como están miren nuestro cacarones vacío antes que nada tuvimos un inconveniente con las codornil pequeñas pues en los pollos uno pues picó ellos comenzaron a picar al que nació de último y por ende ese murió luego comenzaron a saltar y al saltar entonces nosotros tuvimos que colocarlo se cayó uno en el agua y se ahogó entonces tuvimos una baja nacieron 8 pero nos quedan 6 pollos de codornil lo que queremos mostrar con esto es que nuestra incubadora pues funciona a la perfección y tuvimos unos tuvimos muy buenos resultados con ellos como te pueden ver colocamos los huevos acá en esta malla y miren los pichones acá los pollos de codornil donde están lo dejamos acá abajo para que para que ellos puedan estar pues más tranquilos tuvimos que darle comida porque vivían picando y para evitarnos entonces que ellos pues se picaran entre ellos por comida entonces lo que hicimos fue darle comida en un espacio fuera de la de la incubadora y entonces volvimos y colocamos en separado de los huevos los huevos los colocamos encima del agua como ustedes pueden ver con este con esta malla cosa de que la humedad pueda penetrar a los huevos y también ellos pues puedan mantener la humedad necesaria para poder desarrollarse pues mejor bueno entonces yo me siento bien con los resultados de mi incubadora bueno mi gente ya ustedes saben este se vuelve en tu casa si te gustó el video pues compártelo no olvides suscribirte a nuestro canal y recuerda que puedes encontrarnos como vuelte en tu casa punto com y que estamos en las distintas redes sociales ya saben mi gente hasta la próxima